¿Cuáles son los casos positivos? ¿Cuáles son los casos positivos? Si no, porque tienen miedo que les dé positivo. Pero no, se les explica bien lo que va a ser el procedimiento y no hay ningún problema. Se les hace un test rápido acá, se les hace el hisopado y a los 15 o 20 minutos se les da resultado. Anabella, contanos cuántas personas están trabajando en Plan Detectar. Y en este momento somos 10 trabajando. El equipo que hace el triage, las que están hisopando, bioquímico, médico, el bioquímico que lee los resultados, el médico o médica que da los resultados. Bueno, yo que estoy coordinando. ¿Hace cuántos días que están viajando con toda esta situación y cuándo piensan de alguna u otra manera regresar a Buenos Aires? ¿Cómo sigue el itinerario después de Sunchale? Y de Sunchale, si no me equivoco, vamos para Tostado. No tengo bien, no tienen bien definido cómo va a ser el itinerario, pero sé que vamos a pasar por Reconquista, por Vera, Avellaneda. La semana que viene todavía no lo sé. Me parece que Las Toscas también es otro. Me parece, no, Las Toscas también es otro, pero no sé bien el orden. No, y por Santa Fe, ya hace un mes que estamos viajando. Yo particularmente hace dos semanas. Pero vamos renovando el equipo porque si no... Exacto. Contanos un poco, alguna reflexión, algún consejo para la gente que está mirando el programa. ¿Qué pasa ante un resultado positivo? ¿Qué tenemos que hacer? Antes de hablar un resultado positivo, yo le pediría a la gente que se cuide mucho más. Hemos visto mucha gente que no usa correctamente el tapabocas. Hemos visto mucha gente sin tapabocas. Y gente también que se ha acercado al dispositivo, que te dicen, no sé, perdí el olfato hace tres días. Y son síntomas que ya se sabe que es un COVID positivo. O sea, se está anunciando todo el tiempo por televisión, las campañas. Y estaría buenísimo cuando uno tiene ese tipo de síntomas, que llame o que se acerque al servicio local. Pero síntomas precisos como la pérdida del gusto y el olfato, que se queden en su casa, que se aíslen. Porque salen, no salen con la protección adecuada y así contagien a otras personas. Gracias.